Música Muy buenas amigos, les tengo una noticia Ya está disponible ya la segunda generación De Pokémon GO Si amigos, ya tenemos disponible La segunda generación de Pokémon GO Y que es lo que pasa Yo también salí a jugar A jugar y busqué unos Pokémon De hecho hace poco Puse un videito De lo que vendría siendo Un en vivo, caché que salió De Pokémon GO, la segunda generación En vivo al tiro por el canal Desde la aplicación IT Gaming Así que chicos, bueno ¿Cuáles son las novedades? Y que es lo que les tengo para este video nuevo de Pokémon GO Como comenzamos antiguamente Volviendo a lo clásico Muy fácil, les traigo Los primeros trucos Bueno, uno de los trucos que van a ir saliendo Y cuáles son los siguientes trucos Para hacer evolucionar a Nuestros Eevees Pion y nuestros Umbreon Igual son estos trucos Muy fácil Si escribes Sakura Con S-A-K-U-L-A Te sonra un espión Y si escribes Tamao Te sale un Umbreon Así que chicos Voy a dejar estas dos imágenes aquí Para que las puedan ver alrededor Me parece un hando cerca Uuuuuh Chicos Hasta ahora He logrado capturar algunos Pokémon Vamos a ver la Pokédee Se dio súper poco jugando Y vamos a ver lo que tenemos Lo primero que les puedo mostrar Muestra carga La imagen del Pokémon Chicos Es que tengo un Zindakweeel A ver si se enfoca No se enfoca en nada Ni mierda Tengo un Zindakweeel Un Murkrow Y un Snoogle Son los tres Pokémon De la segunda generación Que he podido capturar ahora Así que chicos Convejemos este video Hasta aquí Van a venir sorpresas Vamos a salir a jugar Al Pokémon Go A la calle nuevamente Así que chicos Eeeh Eso Muchas gracias Este es el primer truco Y uno de los primeros videos Que vamos a ver Y vamos a empezar a buscar Pokémon de la segunda generación Así que chicos No cuesta nada Dejen una manito arriba Toda información es bien buena No es poco chicos Suscribanse Compartan lo que ustedes quieran Tengo mucho sueño Y no podía evitar Subir un video De la segunda generación De Pokémon Go Nos vemos chicos En el próximo video Y nos vemos hasta la próxima Mis queridos fantasmitos Adiós Pokémon Go ¡Suscríbete!